La que yo vivía, andaba en una bruna, blanca de ella. Bueno, esa misma, ¿qué te pasó con ella? Bueno, yo encuentro que, o sea, no todo el mundo que te pinta una cosa el día que te conoces o eso, ¿entiendes? Porque la humildad a una persona se le ve sobre todo encima de la ropa. Y una persona te puede decir ahora mismo, sí, yo te voy a hacer esto, ¿entiendes? Tú me caes bien, pero el tiempo dice que en verdad tú le caes bien a esa persona. Ahí hay un buen orejo, ahí hay un buen orejo. Y ya para concluir, Erika Cosme. A Erika Cosme creo que la conocí cuando el rodaje del video de Químico y Tramérica. Nada que ver. Solo la saludé, nos saludamos. Ah, no, tú ves que la mamá va a jugar para decir sus cosas. Ahora bien, vamos a jugar. Para todos los que están ahí, ¿tienes pareja o no? No, yo estoy soltero. ¡Adelante Nueva York! Dale, dile ahí, díselo nuevo, díselo nuevo. A mí me dijeron ya, porque está soltera. ¿Cómo te dijeron? Ella sufre de hacer el show a los tigres. Y después se encaraman una mata. ¿Y quién la va a dejar de arriba? ¿Le tiene miedo? Sí. Y no acaba de entrar la persona que va a hacer la día y no acaba de entrar. Señor, el rombo le está dando duro. El rombo le está dando duro. Tú vives enamorado. No, el rombo no me está dando duro. Tú vives enamorado del asunto. Tú vives enamorado del asunto. Vives enamorado del asunto. Mamá, mamá, pero hay mucha gente que te imita. Vives, que yo sé, mira. Sí, me parece mucho. Yo soy duro. Ajá. Ahí llegó ella. Me voy a quitar bailar. Sal, sal, ¿para qué ella se siente? Ajá. Se va, pero mira, se quedó. Sal o azúcar, ¿cómo es? ¿Y tú la conoces a ella? Tú sabes quién. O sea, soy España. Soy española. Y estoy buscando trabajo, mamá. Tú crees que tú no puedas. ¿Y por qué tú te tiras el peón? ¡Ay, Dios! ¡Señor! ¿Qué? No, mamá, tú crees que tú me puedas dar trabajo, mi amor. Yo te puedo hablar un tema de carambola. Póngate un tema cualquiera de la mamá. Ahora, tú no tienes algo ahí de ella, de lo que está pegando. No te lo canta loca, pero porque si tú te lo canta. No, es que no vas a cantar, es a bailar. Es que tú eres renegado. Ya va a batirme. ¿Verdad, renegado? ¿Por qué es trabajo que quiero? ¿Sabes lo que parece la española? Un arbolito de un campo de un dios olejazo. Mi amor, lo que pasa es que tú no viste ni uno, pero te traje. Tú no sabes dónde. Esto es confeccionado, porque no puedo decir el nombre. No puedo decir el nombre de él ahora, porque no me ha pagado. Jorge Diego, un perdido en oro. No te interesa. Pero mire, ¿y ese disfraje de color a quién? A la mamá Maura, mejor. A la mamá Maura, mejor. A la mamá Maura, mejor. Necesito trabajo en esa empresa de la mamá Maura, de esa gente. Pero es que yo no me lo consigo, Andilina. Ay, pero el nombre es tuyo, mamá Maura. ¿Qué te interesa? Tú eres tu... Oye, mamá Maura, ¿y el que se parece a ti? Sí, mamá Maura, yo no me loco en tu colores. La mujer, porque es que estás colorido, porque viene la Navidad. Oye, me dejas que yo... Ah, también te haré el bolito navideño. Ya, con el... Pero a ti, adorno. ¡Pero Dios, para allá! Me ha suyido, mamá Maura, adiós. Señores, voy a hacer un baile a mamá Maura, que me va a meter en sus grupos, en todo lo de ella. Me va a meter. ¿Que te va a meter qué, dónde? En sus grupos, en todo lo de ella, en la calle, en todo. O cuando ella me dé ese show que yo voy a hacer, ella va a querer que yo soy siempre... Ahora, claro, que es por eso. Dale ahí. ¿Esto te va? ¡Halo! Me salió una vipa, ay, ay, me va a picar la creta. Ay, ay, me salió una vipa, ay, me va a picar la creta. Ay, ay, me salió una vipa, ay, me va a picar la creta. Ay, ay, me salió una vipa, ay, me salió una vipa. Ay, ay, me salió una vipa. Atención, chileada. Manda un pa' en la vida. Ay, ay, se le cayó la peluca. Ay, Dios mío, Dios mío. Vamos, Maura, ¿cómo es que tú lo haces? ¡Halo, vea ahí! Ay, 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 ponsela, ponsela, Maura. ¡No importa! ¡Vale! ¡No importa! Ay, ay, ponsela, 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 ponsela. ¡No importa! ¿Cómo que no hacemos? ¡Ay, ay, 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 no haces eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chileada! ¡Trabajada! ¡Oh, mi amor! ¡No importa! Ay, ay, ay. ¡Franco! 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 Nuestra gente que está en su casa esta vuelta note y sin idea me dicen por aqui fernando que hubo un corte en la transmisión por un fallo pero tenemos estamos arriba de nuevo estamos en el aire está dividiendo como que la gente activa está en el programa también para un saludo especial y muchas felicidades al dj más tú sabes más muchas felicidades un aplauso para dj gordo que está celebrando eso nunca lo he hecho en ninguna parte se llora pero tú eres muy fluido en los shows en vivo, o sea, tú tienes dos tipos de shows, tú tienes un show que es para, o como dicen, un show más infantil para donde puedan haber niños y un show para adultos, ¿verdad? Exacto. Yo soy poli-facente, que eso depende del público. Yo vi que tú te pusiste en un video, ¿y ese vestido amarillo? Entonces, por ahí, por ahí arriba. Esos son vestidos que me mandan para dirigirme, pero yo los tuyos... ¿Pero dónde? 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 No, ¿Pero dónde? ¿Pero dónde tú? Mira, mira, déjame la azuña a ella, si la te agarras y se quilla, ya tú sabes. ¡Uy! ¡Ella es mía, ella es mía! ¿Verdad que tú eres mía? Pero no se pera. ¡Ay! Pero no se pera. Con una belleza diferente. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Lloren, vamos, Maura. A nosotros no ha llamado mucho la atención, no ha llamado mucho la atención del personaje tuyo dentro de las redes sociales, pero cuando tú andas en la calle y la gente te reconoce, ¿cómo tú te sientes? Bueno, mira, es una experiencia súper emocionante, porque ves cuando tú andas en la calle y la persona te posee, mamá, 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 ¿entiendes? Es una experiencia sumamente impresionante. Todos los niños te reconocen, los adultos, tú vas, por ejemplo, con una boba pública de repente. Todo el mundo, imagínate. Y tú siempre andas así con tu flow natural. Y yo voy a andar con un relajo del día, Dios mío. Y tú sigues subiendo videos a las redes sociales. Claro. Porque aparte de los videos, ¿verdad? Como decía, relegadorita, aparecen sus vietesitas y sus cositas. Claro, también. Dale un número de contratación a la gente y la ve y donde te pueden contactar. Bueno, el número se encuentra en mi biografía de Instagram. Recuerden que pretenden con la compañía Guachachá Records. Así que ya lo están. Recuerden también seguir Guachachá Records, el fogón TV en Instagram. Y arroba a la reina del relajo, la mamá Maura. Una cosa, permiso. No, no te han llamado a algunos tigres para otra cosa. Tú sabes que siempre aparecen, pero no. Ahora. Ay, esos abusadores. Ahora. Es un cachito tan flaco. ¿Amosadores? Dime. ¿Y entonces? Habrá parecido mucho que te quieran tu yido. Claro, pero ella es una viva, mi amor. Pero hay un momento donde tú te dejaste el yido. Está rogo por tu yido. El morenito aquí en el olento. Él siempre está en una lema constante. Una pregunta. Con este tipo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el culo de la noche? ¿Tú sabes? Ahí no vuelve. El solazo. Pues yo para el asote. ¿Está en el asote? El solazo. No, yo no tengo como seguir. ¿Eso es parte de mi flow? Porque el flow tuyo puede ser rico. Yo me puedo. Mira cómo está la bombola. Mira cómo está la bombola. Ay, que le pasaron petróleo por la cabrera. Mamá Maura, ¿tú sabes quién besó esa calma? La vionda lo besó en la calma. Y me puso a agarrar eso. Ay, la vionda. Mira, me puso a agarrar eso. Cookie, cookie. ¿Y cookie ya? No. Dios mío. Fue fuerte. Fue fuerte esa experiencia aquí con la vionda. Pero nada, mamá Maura. Nos alegró mucho haberte tenido aquí. De verdad. En Nueva York tiene que estar gozando Puerto Loco, Mil y Tony y todo el mundo. Doña Guarina, yo sé cómo está viendo el programa, Doña Guarina. Esa foto con la mamá Maura la voy a tener abajo. Yo sé que a ustedes les gusta este tipo de personajes así como que le llaman la atención y se regocija. Mañana la reza que activa con los tigres porque están celebrando, ya tú sabes. Tú sabes cómo es. Solo DJ celebrando con DJ Gold, ¿tú sabes? Es buena. Es buena. Te vale que lo tengas en consideración mañana. ¿Ah, qué? A ver, Petunio. Sí. Vamos, Maura. Ya, déjame suave. Ya ando con Fernando. Ya casi ya en lo que es el final del programa, el final de la entrevista. Eso no te lo preguntamos. O sea, tú dijiste por encima, hablaste de eso así, pero vamos a hacerte la pregunta. ¿Cómo y por qué llega a ti una compañía que son pocos que tienen el manejo, son pocas figuras en las redes que tienen el manejo de una compañía aparentemente sólida que le dé el respaldo que le están dando a ti? Bueno, yo llego a Guayasal Record, lo conocí una vez y luego entré en conversación y le en que lo que me estaba pasando y él decidió ayudarme en mi carrera. ¿Metió a mano contigo de una vez? Claro. ¿No? Y vamos a esperar más de la mamá, Maura, mi gente. Vamos a esperar más videos, nuevos temas, más proyección a nivel internacional porque es una cosa, estos muchachos fenómenos de las redes, Fernando, están vueltos locos. O sea, tienen un público fiel en su país, o sea, en Santo Domingo, aquí donde estamos. Internacionalmente, cualquiera de ellos que cruce hace un lleno más que cualquier artista pegado. Eso es cierto. Más que cualquier artista pegado, o sea, la mamá, Maura, en Italia, y yo te acuerdo a ti que hay más de 10 discotecas llegando ese día que en los servicios. Y eso es gracias al trabajo que ustedes están haciendo y que le están llegando a la gente realmente. No, y como dicen los gringos, hi-true, 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 hi-true. Y de verdad que sí. Hey, Fernando, ponme el temita otra vez ahí de la mamá, Maura, para meter mano ahí y pedirle a ella con el temita y que siga de una vez DJ Vox Grande. No, no te digo chula. El rubio. ¿Cómo? Oye. La mamá, Maura, termina bailando su misma no teme. ¿Está bien? Dale, Jadu, que la mamá, Maura, va a bailar ya no lo vemos. La mamá, maura y superma. Dale, mamá. Ay, ¿qué esiste? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Ya seguimos ya en la parte final del programa con DJ Boca Chula, que la placa no ha mezclado. Yo quiero que ella me quede algo. Los que saben del movimiento DJ, dándola para los que saben del movimiento DJ. DJ Boca Grande, digo Boca Chula, vamos allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el DJ DJ? ¿Dónde está el DJ DJ? ¿Dónde está el DJ DJ DJ? 3 partitas de X, 4 minutos por acá es de 1 a B pero no a partito tiene que ser la monja tiene que ser rápido, así no? a la garupa que es lindo este es pierde este es bonito, este y bolivical esta es la garupa franja y la foto 5 minutos 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 15 minutos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos ya en la parte final de nuestro programa, un excelente programa con la mamá Maura y con ese nuevo talento que tuvo por aquí, muy bueno, muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. los que saben del movimiento DJ, 829, 618, 1886 y si quiere comunicarse con DJ, me cae una marca 829, 891, 284 con la flaca de flow 809, 214, 315, 315 y como que suena el movimiento, suena lo que a alguien le gusta como suena tanto la para, los que saben del movimiento DJ solamente, solamente nos damos la para y damos la para en todas las discotecas para allá, hacia la madera ah señores, entonces buenas noches, gracias por la sintonía sigan compartiendo, nos vemos el próximo jueves y ya ustedes saben, estamos aquí eso es así, eso es así dale Bomber Fernando, para el jueves muchas gracias señores por estar aquí compartiendo con la emisora que está casi en mente número uno, casi en mente ya estamos número uno la jota está en tu guía me quedaba alguien un saludito para añadir la sesión y Santiago para allá tiene que llevarlo a comer para allá yo te pregunto que yo pago todo vámonos hoy que yo pago este mojón ah no, pero nos vamos hoy nos vamos hoy, nos vamos al bari que se quede porque el bari como como se pone esa brosa cuando tú te pones esa brosa no es con torra, nos vamos a ver señores, nos vemos el próximo jueves despide Jadus, despide no mi gente, caminando pero despide con eso oye, 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 oye oye, oye, oye oye, oye ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí la cara del bari poco para la cara del bari y nos fuimos, despide vamos a despedirte, venga para que te despeda está bien, cambio transforme mi gente, cabina 34 radio otro fue en otro huey radio show nos vemos en la próxima como ustedes saben gracias por la sintonía gracias por compartir gracias por seguir ahí paz mi gente no, 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 no